Hola mi gente, ¿qué haces? ¿Listo para la charla? Claro, vamos a la charla, debería de quitar. Me llamo Evo Juan Hernández Reyes, estudié construcción civil y siempre desde niño me gustaba lo que es la música, siempre soñaba con ser productor, de tener grupos, de salir adelante, la música, el estudio se llama Artura Musical, el nombre surgió por, como vivo aquí, en un apartamento en el quinto piso, entonces dije, bueno, voy a buscar algo que tenga que ver con Artura y con música. Mi nombre es Jordani, mi nombre es artístico Chiquitón, me dedico, soy profesionalmente bailarín, bailarín de Los Cabas Santa María, y mi afición por la música siempre fue desde el servicio, mi servicio me llevaba a mi literatura, a mi lápiz, a la guardia, que era mi manera de entretenerme. Bueno, primero de todo soy Pablo Torre, empecé en la música porque desde nacimiento es lo que me gustó siempre, desde chiquito empecé a cantar, no lo he estudiado, es algo que, como te expliqué, nació en mí. En mi tiempo libre, en mi tiempo libre hago letras, pero en mi tiempo de trabajo tengo que trabajar siempre pendiente, llegas una mesa entonces, por la tarde, y cuando vas a ver, conversan contigo y te metes en un ambiente que te explican cosas, cada uno no importa a él, pero te metes en el tema y ayudas a, también, y eso son cosas que se basan las letras, que tú vas diciendo, me gusta esta historia, pan, y hoy ya van las letras. Llega el VIP, y en la esquinita de la disco la vi, su cuerpo moviendo a la vez, seduciendo, acercándose a mí. Cultura, un tiempo, un hombre de cultura que cada vez que había una actividad, me llamaba, oye, me falta tantos grupos para la prisión. Yo buscaba los grupos, decía, recómala, voy a estar al lado, y yo iba a todos los grupos a cantar para allá. Oye, pero cuando yo iba de verdad, a decir, mira, yo quiero dar clase de canto, o dar clase de guitarra, o yo quiero aprender, para aprender más de lo que estoy haciendo. Sí, bien tardía, y al final nunca te embarcaban, pero para ellos resolver y tapar los huecos, lo que es las actividades de ellos, sí, al final nosotros no ganábamos nada. A veces llegábamos y no dejaban nada de comer, el día entero ahí abajo del suelo sin comer nada. O sea, a veces llegábamos y no trataban bien, pero se pueden contar con los dedos, que fueron muy pocas veces, eh. Princesa, tú me vuelves loco cuando tus labios me besan. Sin ti me pongo mal, contigo la verde todita en la cabeza. Ay, princesa, y yo no sé, me enamoré. Dicen. Y esto va hasta abajo, que se pongo en relajo. Hay con un beso en tu boca, la luna viajo. Báilalo al ritmo de bajo. Si te haces la dura, mami, yo te bajo. Esto va a fuego lento, poco a poco. Disfruta el momento pa' tete. Muévete con tu sexy movimiento. Báilame, que yo tomo asiento. Tú sabes que te quiero y que te llevo dentro. Quiero besarte, lentamente quiero acariciarte. En mi cuarto toda la noche devorarte. Empezamos el lunes y terminamos el martes. Esto es fiesta, dime si vas a buscarte. Se fue de control, mami, por favor. Tú sabes que lo que yo quiero es hacerte el amor. Esto es fiesta, este party hasta que amanezca y hasta que salga el sol. Princesa, ay, tú me vuelves loco cuando tus labios me besan. Sin ti me pongo mal, contigo la verde todita en la cabeza. Princesa, princesa, y yo no sé, me enamoré.